Es difícil de prever, pero está claro que, como ya se ha comentado, es un síntoma que estén aquí, es un síntoma que tengan la fuerza que tienen, que no es anecdótica en absoluto. A mí la verdad es que la postura que han tenido, el teatrillo que han organizado, me ha parecido bastante desagradable, de mal gusto además, pero hay que mirar un poquito atrás y ver por qué están ahí, y están ahí porque en efecto mucha gente está muy desencantada con la Unión Europea, mucha gente lo está pasando muy mal, y entonces es un caldo de cultivo fabuloso para estos grupos extremistas, en concreto grupos de extrema derecha y anti-europeístas, que al final acaban siendo prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar durante la legislatura? El bloque europeísta, aunque sea como en nuestro caso, desde el primer año europeo, europeístas insumisos, como nos gusta decirnos, porque queremos otra Europa, pero somos muy europeístas, ¿podremos dialogar, tirar hacia adelante propuestas y aislar a estos grupos? Yo espero que sí, estamos empezando, pero me gusta ser optimistas, y si no lo conseguimos, la verdad es que yo creo que esta legislatura, Europa se juega muchísimo, y hay muchísima gente muy escéptica que va a estar con la lupa mirando a ver qué hacemos.